¡Toto! 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 Sigue siendo lo que desea Sigue cañon Y la pequeña amor es perdida Y de caricias muertas Y de este mundo Y de este mundo Rías Y de este mundo No se oye A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Lo que tú sabes no ya es con ánimo Todo mi amor y muy buen amante Y su fiel interés Será demasiado tarde ¡Adiós! 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 ¡Grito a los solteros y solteros! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡De amor! ¡Qué bonitos aplazos! De las melodías más tocadas, más cantadas Disco de oro, disco de platino, gracias a Dios Y a los medios de comunicación Bien, vamos a avanzar con más De invasores para todo el público Los que van a llegar, ahorita sale, ahorita sale Tema de telenovela